Una idiota, digo que toda esa idea es idiota. Por accidente viste el rayo láser de Helio, pierdes un turno y la retina. ¿Cómo que no estás hablándome como si fuera una idiota? Es mi amigo, es mi sillón y es mi maldita vida. Penny, es tu turno. ¿Sabes qué? Es tu vida. Y si quieres a un estúpido guitarrista en tu sillón, bien. O mejor, ¿por qué no rentas literas e invitas a Black and Fizz? Oye, si quiero invitar a todos los grupos de Lollapalooza a dormir en mi departamento, lo haré y eso no te importa. ¿Oyes lo que estás diciendo? ¿Ves lo infantil que estás actuando? ¡Ay, yo soy lo infantil! Al menos no soy una idiota como tú. Las dos cosas no se excluyen mutuamente. ¡Ay, eres un... ¿Pero qué estás haciendo? No se evita, no le gustan las peleas. ¡Seldo, ya basta! La pelea se acabó. ¡Ay, oficialmente nunca oíste hablar de los Black and Fizz hasta que nos conocimos! ¡Ay, claro que conocí a esa banda! No sabía que era banda. ¡Seldo, ya se fue! ¡Ya apaga eso! ¿Cuando alguien se molesta porque su amigo toma clases de cocina con él y no se presenta porque hace el jugo más rápido con su madre? Yo... yo no sabía que te habías molestado por eso. ¿En serio? ¿No viste los indicadores como cuando dije, Jaguar, de soy molesto contigo? Ah, bueno, lo siento. Significa algo diferente en este país, pero en India es estar molesto con el idiota de Jaguar. Sí, y yo te dije que lo siento. ¿Sentirlo no cambiará el hecho de que tuve que hacer carne con arroz con otro chico? ¿Sabes lo que es hacer carne con arroz? ¿Lo entiendes? Sí, bueno, ¿tú crees que yo me divertía estando con mi madre cuando ella me gritaba a mí has hecho tanta pipí en tu vida? No puedo creer esto. Eres solo el muñeco de tu madre. Oye, no metas a mi madre en esto. Tú mismo metiste a tu madre en esto. ¡No cierren la boca! Con estos pleitos sería mejor volver con mis padres. Diablo, George, te dije que si no dejabas de beber te dejaría. Pues tú eres una mentirosa. No he tomado una gota y sigues aquí. Deja de gritar que hace llorar a Sheldon. Te diré que lo hace llorar. ¡Que le hayas puesto a Sheldon! ¡Vaya! ¿Por qué se molesta? No lo sé. Tú eres el que sabe cuando alguien se molesta. Sheldon, por favor, trata de entender. Mira, Leonardo y yo tenemos una relación y en ocasiones vamos a pelear. Pero pase lo que pase entre nosotros, siempre vamos a quererte. ¿Verdad, Leonardo? Siempre es mucho tiempo. Sí, siempre. Oye, ¿qué tal si te compramos este robot y luego nos vamos a casa? Pero yo quiero el de allá. Claro, tendrás ese. Ay, por favor, jugará dos veces con él y luego terminará en un clóset como otra chanta. Compre el robot, Leonardo. También quiero este cómic. Claro que sí. ¿Tienes algún problema con que Justin se quede conmigo? A ver, chicos. A ver, según lo que hemos podido observar en el video. Primero quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ya conocía esta serie? ¿Quiénes de ustedes ya la habían visto? Levanten la manito. Ok, ahí tenemos uno. En lo que Adrián encuentra nuestra sesión. Ya, pues, Adrián. Ya, ok. Muchas gracias. Ahora, vamos a ver. Opiniones. ¿Qué entendemos del video que acabamos de mostrarles? A ver, Anita. Bueno, respecto al video, entiendo que existen, por supuesto, tres, bueno, hasta creo que hay una más, pasiva, agresiva, respecto a la comunicación, pero que una persona no necesariamente, pues, tiene un tipo de estilo para comunicarse, ¿no? Si bien es cierto, podemos llegar como en el negativo, como pasivo o agresivo, pero se puede llegar también a ser asertivos. Ok, muy bien. Gracias, Ana. A ver, ¿alguien se ha identificado con algún personaje en cuanto a la forma en que se comunica o se comunicaba antes, tal vez? A ver, Kevin, ¿qué me puedes decir tú, Kevin? Ah, no, Renan. Renan, vamos a darle la palabra a Renan, que él le ha levantado la manito. Y luego, Kevin. Sí, ok, gracias. A ver, Renan, coméntanos. Bueno, pues, antes me escribía eso, ¿no? Bueno, mucho, creo que ahora me escribía, pero menos, antes sí me escribía más que renegar por todo, o por todo, causar problemas, y ya al paso del tiempo no vas cambiando, ¿no? O las circunstancias de la vida. Muchas gracias. Ok, Renan, qué interesante. A ver, Kevin, nos ibas a comentar. Oye, sí, yo también a veces antes me comunicaba de una forma más asertiva, pero con un tono de voz más alto. Así es que luego me di cuenta que no era la forma correcta, así es que he mejorado y he tratado de cambiar. Claro. Eso es bastante interesante lo que menciona Kevin, chicos, esto de nosotros podemos tener un tipo de comunicación, pero también en cuanto a lo que es la comunicación, nosotros como seres humanos nos damos cuenta de que tiene varios elementos. Tú puedes estar diciendo algo de una forma agradable, pero si tu gesto, tu lenguaje no verbal dice otra cosa, realmente el mensaje que tú vas a dar va a ser equivocado. Entonces, siempre debe haber como una sincronía en cuanto a tanto tu lenguaje no verbal, la tonalidad de tu voz, con lo que uno está diciendo prácticamente. Entonces, lo importante, por ejemplo, como mencionan ellos, sí, a veces hay circunstancias, a veces hay situaciones en las que tal vez no vamos a poder mantener un tipo de comunicación en específico, pero lo importante es identificar cuándo sí debemos aplicarlo. Hay ocasiones en las que va a ser entendible, por ejemplo, una situación de una emoción muy fuerte, de una situación de mucha tristeza, tal vez, pero al final de cuentas, si nosotros no nos hemos expresado de una manera adecuada, lo que corresponde después es intentar comprender, analizar la situación y si de alguna forma eso hemos afectado a la otra persona, disculparnos y al final llegar a un acuerdo para que precisamente este tipo de situaciones puedan ser mejor manejadas en una siguiente ocasión. Eso frecuentemente pasa en relaciones de pareja, que creo que algunos tal vez ya hemos pasado, otros que tal vez ya lo van a pasar, pero es un proceso, o sea, realmente entablar un tipo de comunicación en específico también es algo muy importante y también es algo que uno debe aprender a manejar, ¿ok? Listo, chicos, a ver, bueno, vamos a pasar para la siguiente dinámica y ahora sí les dejo con su facilitador, Adrián, que la semana pasada no vino, solo uno de ustedes preguntó por su facilitador, aquí está, chicos, ya lo volvimos a contratar, no se preocupen. Adrián, buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias, Mónica. Y ya, a ver, prosigamos, prosigamos. Vamos a tocar la comunicación. Es el desarrollo del tema que se va a tratar. Se me escucha atentamente y ya. Lo voy a leer tal cual y luego lo voy a decir. La comunicación interpersonal es el intercambio comunicativo, verbal y neverbal, el que se establece entre dos o más personas, donde se produce un intercambio humano de ideas, actitudes y emociones. Simplificando es la comunicación entre dos personas, de la misma especie, humano con humano. Puede ser gestual, puede ser también con expresiones, como ya comentó, o también puede ser comunica entre otros. Pero esa es una comunicación, verbal y no verbal, básicamente. Ahora, para entrar de fondo, como ya han visto en el video, vamos a tocar cuatro puntos principales. Si tienen alguna duda, consulta, me lo dejan en el chat, por favor, y al final ya lo respondemos una por una. Y si se identifican, también van ahí por ahí los pasivos, los pasivo-agresivos, los agresivos, los asertivos. A ver si han visto a sus amigos, si se han identificado, familiares o no sé, por ahí. A ver, ¿cómo es la comunicación pasiva? Es una comunicación indirecta, niega las necesidades personales, prioriza las necesidades del otro. No sé si han tenido o han conocido personas así que priorizan las necesidades de otras personas que las de sí mismo. Se disculpa por las emociones que expresa ya la opinión de si está bien o no, también pueden dejarlo en el chat. Minimiza su propia experiencia y, como ya comenté, prioriza las emociones de las demás. Esto se da cuando una persona utiliza una comunicación pasiva. Y como ya se comentó, una persona puede tener diversos tipos de comunicaciones, no solamente uno. Y eso va a depender de las emociones y de cómo se siente en ese momento, en ese instante. Puede ser pasivo, puede ser pasivo-agresivo, pasó un inconveniente como, por ejemplo, no sé, un problema. Puede estar agresivo, puede estar asertivo. Todo va a depender de cómo se manejan las emociones en ese mismo instante. La comunicación pasivo-agresiva es una comunicación indirecta también y niega las emociones difíciles y problemáticas e indirectamente expresa su enojo, como hemos visto también en el video. Hace cumplidos torpes, niega que hay un problema y finge cooperación. ¿Quién no ha visto una persona con una comunicación pasivo-agresivo? Se resalta por el hecho de que, no sé si han escuchado esa frase de tira la piedra y esconde la mano. Eso también va por ahí como el tipo de personas que utilizan una comunicación pasivo-agresiva. Los agresivos son más dominantes, no escuchan a los demás, critican y también se les llama como las personas tutus. Tú tienes la culpa, tú hiciste eso, tu culpa, por tu culpa o tú deberías. Las personas tutus, le digo yo. Y tienen muy baja tolerancia a la frustración. Se frustran rápido y explotan a tal punto donde su comunicación a veces ni se le logra entender. ¿Y qué es lo adecuado de estas comunicaciones? La asertiva, porque es una comunicación más directa, se expresa adecuadamente, de manera honesta y aboga por uno mismo. Y siempre utiliza el yo. Yo me responsabilizo de esto, yo hice esto, yo debería. Y escucha y no interrumpe. Pues también toma el punto de la otra persona. Expresas adecuadamente. Hasta este punto, la pasivo, pasivo-agresivo, agresivo y asertivo. Y si hay alguna duda, a ver, vamos a leer en el chat, si alguien me ha dejado algo, un regalito, un comentario, me estaba cargando, pasa. Mis derechos asertivos. Aquí sí, mucha atención, por favor. Si es posible, escriban en sus hojitas, si es posible, ténganlo en sus notas. Porque por más que sea obvio, porque algunas cosas son obvias, es bueno tener que recordarlos en ciertos momentos. Una notita también puede ser importante, en momentos cruciales donde uno se siente más vulnerado. ¿Sí? Tienes derecho a cometer errores. No necesitas ser perfecto ni tener la solución a todos los problemas. ¿Quién alguna vez en su vida no se ha encasillado de yo debería hacer esto? O yo pude hacer esto. Somos humanos y como humanos nos equivocamos. Tendemos a cometer muchos errores. No hay ser perfecto, menos el ser divino. Hasta ahí dejo el punto. Pero como ser humano, como una especie ya, como sapiens, humanos, seres vivos, tendemos a cometer muchos errores. No somos perfectos. Y tienes derecho a tener tus propias opiniones y creencias. Hasta tal punto, tú puedes expresarte también respetando los límites de la otra persona. Siempre recuerden que tus derechos están hasta que no afecte a la otra persona. Para eso existen los límites. Tienes derecho a cambiar de idea, opinión o manera de pensar. Todo esto es un proceso que se va dando cambios a medida que uno va experimentando, va creciendo, va cambiando la perspectiva. Tienes derecho a expresar una crítica y protestar un trato injusto. Esto también se relaciona mucho con la moral. Tienes derecho a sentir y expresar lo que sientes. Que no te nieguen, que nadie te diga si eres varón o mujer o de un distinto género. Ya estamos en el siglo XXI, por favor. Si alguien te dice, no deberías sentirte así. No deberías llorar. Tienes el derecho de. Es tu derecho de como tú te sientes en ese mismo instante y nadie te puede negar. Si tú quieres llorar en ese preciso momento, hazlo. Expresa lo que sientes. Tienes derecho a negarte a una petición. A decir no. También existen personas que se les dificulta mucho decir no y siempre aceptan favores, entre comillas, abusando de ausencia, entre otras. Tienes derecho a estar solo, aun cuando los demás deseen tu compañía. Hay personas que te pueden llamar a fiestas, a algún otro lugar, pero si tú te sientes cómodo teniendo amigos o saliendo o no, y si tú te sientes cómodo estando solo, está bien. Es tu derecho, es tu tranquilidad, es tu paz, por decirlo así. Tienes el derecho también de no tener pareja si tú no lo quieres, así como de tenerlo y no tenerlo. Es tu decisión y todos deben respetar la decisión que tú tomas con respecto al rumbo de tu vida. Tienes el derecho a ser tratado con dignidad. Y eso también es parte política. Constitución. No me acuerdo el artículo, lo siento. Pero sí lo leí alguna vez. Dignidad ante todo. Incluso el trabajo dignifica al hombre. Tienes el derecho de detenerte y pensar antes de actuar. Tienes el derecho de rechazar peticiones sin sentirte culpable o egoístas. Que levante la manito, solo los voy a ver, no los voy a preguntar, tranquilos. Si alguien ha rechazado una petición y luego se ha sentido culpable, por ejemplo, por decir, no debí decir eso o lo debí decir de una mejor manera. O la persona me tiene confianza y entonces yo le dije que no, ahora que se la va a ganar conmigo, entre otras. No es ser egoísta. Es tomar sus necesidades propias y luego las de las demás. Tienes el derecho a rechazar las peticiones sin sentirte culpable o egoísta. Es como el yo-yo. Primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú. Y luego ya vienen las demás personas. Siempre debes cuidar tu bienestar, tanto física como mental. Y tienes el derecho a disfrutar la vida. Con disfrutar la vida puede ser de muchas maneras. Cada uno tiene un pasatiempo distinto y no necesariamente debe ser igual que el de tu amigo, que el de tu pareja, que el de tus padres o de algún conocido. Si a algunos les gusta salir a la naturaleza, viajes, a otros les gusta tener su casa, está bien. Tienen el derecho de disfrutar la vida como mejor le parezca o como mejor se sienten cada uno. No por el hecho de que si de cinco personas que son tus amigos, cuatro van a la fiesta y tú no vas, y te dicen no estás disfrutando la vida, a ti no te gusta quizá salir a fiestas o te gusta más ir a viajes u otros lugares. Y eso también viceversa. Hay otros que no les gusta salir al campo y les gusta estar más en la ciudad. Cada uno disfruta su vida de la manera que más le parezca y que más se siente más cómodo. Y eso lo decide uno mismo. ¿Sí? ¿Y alguien tiene alguna duda o consulta con respecto a lo que he presentado? ¿O pasó y callen para siempre? ¿Me escuchó? ¿Se me entendió? Una pequeña retroalimentación. Chicos, chicas. Bien, ya. Chiara, te lo dejo aquí, ¿verdad? Ahí va a seguir mi compañero. Si, Kevin, ¿tú quieres hablar? Dilo, suéltalo. Yo quería hacer una consulta de la diapositiva anterior. De la diapositiva anterior. De la... De la pasivo-agresiva. Ahí está. Ahí está. Ok, ahí está. Y si hay alguna persona que podría tener... O sea, es algo... A veces se comporta medio pasiva, así... Y luego asertiva. ¿Cómo sería catalogada? ¿Pasa pasivo o asertivo? Ya. Es que... Una persona no puede tener solamente un estilo. Y... Somos muy, muy variables. Todo va a depender también de la situación y de cómo maneje uno sus emociones. Por ejemplo, por más que tú seas la persona más asertiva, va a llegar un momento que tú te vas a frustrar y quizá sueltes o explotes y hagas algún daño. Por ejemplo, un comentario inapropiado hacia algún familiar que no tenía nada que ver y tú le dices... No sé, pero tú haces un comentario que le hace daño verbalmente a esa persona. Se catalogaría como una comunicación agresiva. Pero ahora, un pasivo agresivo se caracteriza más por el hecho de estar agrediendo, pero no como la forma que conocemos, con insultos, con denigraciones, sino que te lo hace de comidas caletas, que te pone trabas, que te manda indirectas, te hace cumplidos torpes, como por ejemplo... Ah, sí, mira. Te quedó bonito ese pantalón para ese cuerpo. Ah, X. Una comunicación pasivo-agresivo. Es por ello que digo, una persona puede tener todas las comunicaciones. Sí, que mínime. O sea, en ese caso, sería... sería por el... por las emociones que más predominan en esa persona durante más tiempo. en todo caso. Claro. Ajá. Hay personas que controlan mejor sus emociones que otras. Hay otros que son más impulsivos y tienden a usar más la comunicación agresiva que otras personas que regulan y controlan mejor sus emociones. Ya, o sea, tienen mejor un carácter que controla su temperamento, mejor dicho. mejor carácter. Carácter, sí. Temperamento ya es otra cosa. Pero en el carácter, sí. si tienen más carácter, puede controlarlo, ¿no? Si no, el temperamento lo domina con algo así. Claro, Kevin. Entonces... Sí, sí. A ver, para recalcar la duda de Kevin, una persona puede ser muy diversa. en su momento puede utilizar cualquiera de estos cuatro estilos de comunicación, pero casi siempre prioriza uno y eso se liga a su personalidad, a las emociones, si las controla o no y también al hecho de cómo tolera la frustración. Si una persona es muy probable que sea explosiva, que sea muy enojona, ¿podemos decir que esa persona tiende a una comunicación pasiva? No. Si una persona es muy enojona, ¿podemos decir que claras veces utiliza una comunicación asertiva? Sí, claras veces. Pero si una persona influye mucho la educación, el control de emociones y también el evento mismo que desencaden. Si es un evento tranquilo o en un evento donde no desestabiliza, mejor dicho, tú puedes estar más tranquilo y puedes responder de una mejor manera. Pero casi siempre prioriza un estilo de comunicación. Pueden ser los cuatro, sí, pero siempre hay uno que se caracteriza a esa persona. Puede ser agresivo, puede ser pasivo, incluso las personas pasivas llega un momento donde también explotan, se enojan, es normal, porque son sus emociones. Ellos también se frustran y cuando se frustran su característica principal es ser pasivo. pero como se frustran y tienen ese enojo ahí guardado, explotan, ahí lo expresa como un pasivo agresivo. ¿Sí? Gracias, Kevin, por tu pregunta. Me diste pase a hacer hincapié. Las personas tienden a uno de estos tipos de comunicación, pero pueden utilizar los cuatro, sí, pero se caracterizan por ser más persistente en uno. Ahora sí prosigo. ¿Cómo lo desarrollamos e identificamos nuestro estilo de comunicación? Por ejemplo, punto uno, acostúmbrate a hablar en primera persona. También nota cómo desarrollamos un buen estilo de comunicación, un estilo de comunicación asertivo. Acostúmbrate a hablar en primera persona. Ejemplo, creo que no me prestas atención. Sé claro y directo para que los demás puedan saber lo que piensas. Ejemplo, porque hoy en la mañana te conté que recibí una llamada con noticias negativas acerca de la salud de mi hermano. Punto tres, di lo que sientes y no solo lo que piensas. Muchas personas se quedan en su pensamiento. Yo lo iba a decir, yo lo pensé y yo lo quería. Ah, bueno, di lo que sientes. En muchas ocasiones hasta la boca se traba y todo se queda en la cabeza en el pensamiento. Pero trata de decir lo que sientes y en ese momento lo que estás pensando. Habla a la persona que más, habla a la persona más que de la persona. habla a la persona más que de la persona y esto se relaciona con las críticas. Ah, la persona está alta, alta. No, siempre hablemos de la persona más no de la persona. Habla con la persona. Por pregunta, escucha y prepárate para cambiar. Es muy importante en toda comunicación que siempre hagas una retroalimentación. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo, Kevin, y a tu pregunta yo te hice otras preguntas para poder resolver esa ayuda. Una retroalimentación es cuando tú estás constantemente hablando con la otra persona. Siempre una escucha activa. No solamente es quedar mirándonos y tu mente ¿dónde estará? ¿dónde estará volando? No lo sé. Siempre pregunta cuando nos están contando algo, cuando estamos conversando y mantener una escucha activa. En los ejemplos, por ejemplo, tres, eso me genera incertidumbre. Es lo que se podría decir. Dime si me equivoco y aclara la situación. De estos puntos yo recalcaría los más resaltantes es acostúmbrate a hablar en primera persona. Siempre yo, no seas como las personas, tú, tú, tú deberías, tú hiciste, tú. Aceptemos también nuestra responsabilidad de nuestras acciones. Y habla más a la persona, habla con la persona que de la persona. Hablemos los hechos más no la crítica. Y eso sería por parte teórica y mi compañera les va a dar unos cajitos para poner en práctica lo que se ha explicado. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me la hace saber y con gusto le vamos. Y ahora ¿Se me escucha? Sí, se escucha, Kiera. Sí, buenas tardes, chicos. vamos a la sección, la sección ponemos en contexto, para esto se les va a presentar dos casos. Primero el caso uno, menciona, estoy esperando más de una hora después del horario acordado fuera del cine, la película ya empezó y de pronto llega Ronaldo y dice, llegué y ya compré está en la canchita, entonces, quisiera que Pedro nos diga una expresión agresiva, Goidi nos diga una expresión pasiva, tengo a Axel, Axel, por favor, una expresión pasiva agresiva y Ana, quisiera que por favor nos des un ejemplo de expresión asertiva, en ese orden por favor, chicos, empieza Pedro por favor. Pedro, te escuchamos, Pedro. Buenos días, buenas tardes a todos en general, este, cuál, este, a lo que, a cada uno de esos, de esos, de esas expresiones, de estos cuatro estados en que las parejas están presentes. Pedro, una respuesta al caso que te he colocado, pero una respuesta agresiva. El caso está ahí, es el que puedes ver ahí, que dice caso uno, pero necesitamos una respuesta agresiva. ¿Cómo responderías al llegué? ¿Ya compraste la canchita? La única respuesta que daría para esto sería que de una forma muy agresiva es que no, es que no me estás dejando comprar ni siquiera mi propia cancha. Este, eres muy pesada, no me dejas ni siquiera, no me dejas ni siquiera poder, este, comprarme mis cosas, eres muy exigente, además de exigente, no, este, además de exigente me estresas muchísimo porque cada, cada vez que, cada vez que escucho tus, tus peticiones no me dejas, no me dejas ni siquiera concentrarme. Listo, Pedro, muchísimas gracias, está perfecto. Muchas gracias. Goidi, Goidi, podemos ir con la parte pasiva, por favor. Gracias, Pedro, muy bien. Bueno, sigamos con Axel, Axel, tal vez puedes ayudarnos con el estilo de comunicación pasivo. en el pasivo, en el pasivo. Ah, tengo la respuesta de Goidi, Goidi dice, sí, ya lo hice, disculpa la demora, ok, muy bien, gracias Goidi. Axel, entonces ahora con el pasivo agresivo, ¿cómo harías una expresión pasivo agresiva a la pregunta? Llegué, ¿ya compraste en la canchita? Podría ser algo como que, no, justo lo iba a hacer pero que me había, justo lo iba a hacer porque me había olvidado. Disculpa, ¿puedes repetirlo, por favor? No, no compré la canchita pero justo lo iba a hacer porque me había olvidado. Ok, ya, está bien. Renan, ¿podrías darnos otro ejemplo de pasivo agresivo ¿tienes alguna expresión en mente? Ok, bien, que bien. Ah, Renan, ya me recuerdo. Renan, ¿tienes alguna expresión pasivo agresiva que se te ocurra? A ver, sería, sería, bueno, sí, estaba por comprar la canchita pero lo que pasa es que la vendedora no estaba ahí y no. Ok, podría ser, sí, estaba a punto de hacerlo pero podrías hacerlo tú. Entonces, digo, sí, te estoy respondiendo, te digo, sí, tal vez podría hacerlo pero ¿por qué no lo haces tú? entonces de esa manera ser pasivo agresivo. y por último tengo a Anita. Anita, si podrías darnos una expresión asertiva, por favor. Sí, por supuesto, bueno, sí, sí, justo acabo de comprar dos canchitas, una dulce y una salada. Si en plena de la función se te antoja probar la canchita salada, puedes hacerlo, podemos compartir. Listo, Anita, muchísimas gracias. Siguiente diapositiva y los dejo con sus facilitadores, chicos. Muy bien. Excelente. Sí, para recalcar en la última parte del asertivo, el asertivo también da una solución, no solamente es redundar en ideas, sino que al final te da una solución como dijo, ah, pero podemos comprar esto y esto. Es una característica principal de la comunicación asertiva. En el segundo caso, Valentina cumple seis meses con su enamorado y esta la lleva a una parrillada sin considerar que ella es vegana. Él le pregunta, ¿quieres costillitas de red o de chancho a la caja china? Quiero cuatro voluntarias, por favor, cuatro, solo cuatro. Comenzamos con, 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 con. Pedro, me encantó tu, tu facilidad de agresividad, así que, pero esta vez no. A ver, quiero, a una agresiva, comencemos, Ana. Ponte modo agresiva, Ana. Ya, listo. ¿Cómo es posible que luego de seis meses, incluso antes de conocernos, me digas, ¿quieres costillitas de red o chancho a la caja china? ¿Estás jugando conmigo? Me parece. Bien, Ana, me siento identificada, Ana, bien, bien. Pedro, ahora te quiero ver en estilo comunicación pasivo. ¿Cómo, cómo expresas ante este caso? No tengo ningún problema. Este, si quieres, si quieres, compro la playita para nosotros, para, para los dos, para los dos, o sea, vamos a compartirnos de uno al otro porque siempre, siempre cuando estoy con, 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 contigo porque sí, eres mi mejor amiga, valoro muchísimo tu petición y por eso, por eso, disfrutaremos, disfrutaremos mejor la película que ya está en, y luego, y luego, vamos, y luego, estamos tranquilos, tranquilos, nada más. Bien, Pedro, excelente, desde el inicio ya estabas pasivo, muy bien, me siento feliz porque lo están haciendo muy bien. Valeria, Patiño, un pasivo agresivo. Pasivo agresivo, por favor. Vamos, que el público te clama. A ver, elige tú, igual tú te lo comes. Eso me sonó agresivo. Elige tú. Eso me sonó agresivo. Ajá. Por favor, métanse en el papel. Por favor, métanse en el papel. A ver, así va a decir. Está bien, pida lo que tú quieras, pero yo no pedí que me traigas aquí. Ya, cuenta, cuenta, cuenta bien, Valeria. Bien, bien. Quiero otro pasivo agresivo, Axel, 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 sé que estás ahí, Axel. Sí, nada, tengo. A ver, un pasivo agresivo. Vamos, saca el libro, saca el libro, tú puedes. Creo que podría ser algo como, escoge el que tú quieras porque igual no voy a poder, igual no voy a comer esto. Bien, Axel, esa frase la he escuchado muchas veces, Axel. Y de Nan, de Nan, de Nan, de Nan, un asertivo, por favor. Sea asertivo. Sí, sí, Renal. Sí, bueno, sería, bueno, en aquel lugar venden cosillas muy deliciosas y tienen que poder comernos. Ya, ya, la solución, la alternativa de solución, el asertivo siempre se caracteriza por eso, porque da una idea más. Goidi, 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 por favor, un asertivo. Goidi, si no tienes audio, por favor, me lo dejas en el chat, mientras Kevin me dice en el caso número dos que se va a poner una expresión asertiva con el referente a este caso. ¿Y qué dice? Ya, yo lo digo. Caso dos, Valentino cumple seis meses con su enamorado y este lleva a su parrilla sin considerar que es vegana. Él le pregunta, ¿quieres cositas de res o chancho a la caja china? Lo más óptimo sería decirle disculpa, pero yo, o sea, con actitud, no solamente es ser, ya disculpa, su misión, sino, yo no consumo carne, soy vegana, pero te puedo acompañar en en el cumple, pero si me puedes traer otra comida, otro alimento, con gusto yo te acompaño. siempre buscando soluciones como alternativa, no solamente quedarse con ya, ok, no quiero nada, así como puso en el caso de Ana, seis meses y hasta ahora no sabe, no me gusta la carne, no se hace así. Siempre tengan en cuenta que en una comunicación asertiva deben brindar o deben buscar una solución para que se pueda dar este tipo de comunicación y ya estamos casi en la parte final en el plan para la semana. Por ejemplo, tienen identificar en qué momentos entablo una conversación pasiva, agresiva, insincero o asertiva con mis seres queridos, amigos, pareja, incluso en el trabajo. Estoy mencionando todo, no estoy encasillando solamente en la pareja. Tómenle un screen y igual se los voy a pasar al grupo y por favor identifiquen porque ya les he notado que sí lo han identificado muy bien. Felicitaciones con todos. Han logrado son muy buenos actores. A los agresivos creo que les sale natural. Identifiquen en qué momentos las personas son o expresan de una comunicación pasiva, agresiva, asertiva o pasivo-agresivo. Ahí tienen un cuadrito o lo hacen en una hoja y también para la siguiente semana que es la última sesión se les va a consultar. ¿Sí? Amigos, seres queridos, parejas, tíos, entre otros. O incluso de su mismo trabajo o de la universidad. Quien sea. Esa es la actividad para la próxima semana. Y evaluamos la experiencia ya para terminar. ¿Qué es lo que se lleva de la sesión número hoy? Vamos con Valeria. Valeria, ¿qué te llevas de hoy? Que las personas son agresivas, que Ana es agresiva, que Pedro le sale muy bien al agresivo. ¿Qué te llevas hoy, Valeria? La verdad que en diferentes situaciones a veces actuamos de manera pasiva, agresiva o, ¿no? En diferentes estilos de comunicación. Hasta las personas quizás también nos nos hablan de una manera agresiva y nosotros a veces estamos de mal humor o estamos también le respondemos de la misma manera, ¿no? O actuamos pasivamente porque creemos que es, pues, mejor para no evitarme problemas, evitarme conflictos, mejor pasivamente, ¿no? Mayormente, por ejemplo, con algunos compañeros o el jefe, ¿no? Porque ya sabes de que le respondes de otra manera, pues, lo puede tomar a mal, ¿no? Pero, sí, la idea es que seamos más asertivos, ¿no? La comunicación sea más asertiva y creo que así nuestro círculo o nuestros ustedes alrededor o en el caso de nuestra pareja también lo va a hacer, ¿no? Exacto, Alec, concuerdo contigo, busquemos, aprendamos, sigamos experimentando para expresarnos de una mejor manera y cuál es la mejor manera de la comunicación asertiva y nieguenlo a ver quién nos ha topado con una persona que le llega aquí la paciencia y su comunicación asertiva está por donde sea, pero más estás con la parte agresiva. Alza la manito a quién nos ha topado con la persona que hace que se pierda su comunicación asertiva y se vuelva tan agresivo así como hemos visto. Por ahí, ¿alguien? ¿Alguien? No, ya. Ya. Todos son asertivos, todos son asertivos. ¿Qué fue lo que aprendieron el día de hoy? Antes de ello, como recalco, es muy importante tener la comunicación asertiva, pero también en cómo nosotros uno le conocemos nuestras emociones y cómo las controlamos así en los diferentes ámbitos. Te puedes topar con personas que quizá no son asertivas, son agresivos y si la persona te grita, muchas personas reaccionan también gritando. Si ponemos a conversar a Pedro con Ana así en modos agresivos, ¿a qué llegaremos a un lío? Muchas personas tienden a responder de manera agresiva cuando la otra persona también es agresiva. Pero hay que buscar el punto medio y ser asertivos en todo momento porque también afecta a uno al bienestar emocional de uno mismo. ¿Y qué es lo que aprendieron hoy? Aquí si quiero tres participantes, Ana y Pedro, por favor. Sí chicos, bueno, respecto a lo que se aprendió como bien hemos visto ha sido respecto a los tipos de lenguaje o comunicación y cómo nosotros podemos observar y de una manera buscar la asertividad ya sea nosotros mismos o en la otra persona. Personalmente pienso que es un camino un poco complejo también porque si tú estás en un estilo de crianza no adecuado pues no vas a conocer lo que es lo que es ser asertivo y eso se inculca mucho en la familia entonces los primeros cimientos tendrían que ser ahí y ahí va a cargar hacia el colegio hacia la universidad hacia tus amigos hacia lo laboral etcétera entonces si es necesario que nosotros tomemos esto en cuenta para poder sobre todo manejar una buena comunicación y querer transmitir lo que realmente queremos Exacto una buena comunicación te puede traer muchos beneficios tanto en la parte académica como en la parte afectiva y personal teniendo una buena comunicación te va a traer muchos beneficios chicos ténganlo en cuenta con el con el jefe con los amigos con la pareja y con muchas otras personas más tengan en cuenta ello y Pedro por favor escucho que aprendiste que te llevas Pedro 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 contigo presente Pedro muy bien sobre los tipos de respuestas que cada persona puede al menos percibir ya en una pequeña relación o tal vez en algunos casos o también en la mayoría de los casos en las amistades porque más que todo puede haber todo tipo de respuestas de la de la segunda de la primera pregunta este tiene la primera pregunta sí pero también en la amistad es mucho la amistad también es notoria es muy notoria porque una relación amorosa inicia cuando ya uno tiene más confianza ya entre uno al otro o sea con con la persona con la persona que quiere llevar una pero con la amistad ya es otra hay bastante hay ¿cómo se llama? hay ¿cómo le podrías cómo podría explicarlo? ¿cómo podría explicarlo? porque sí entiendo pero es un poco complicado de escribirlo lo que se te venga primeramente Pedro o si no céntrate en ¿qué es lo que te puedes llevar a casa y aplicar en el día a día con referente a la comunicación? ya los catas aparte un poquito ayuda mucho en las relaciones interpersonales y con muchas otras personas en la pareja mucho más tengan en cuenta que en la pareja que es el punto principal en la familia a veces están presentes los tipos de respuestas porque puede ser que por una puede ser que por una petición o por una sugerencia cuatro tipos de respuestas que al menos ya pasan en la vida cotidiana claro Pedro claro claro también también influye así como comentó Ana y Pedro también influye mucho la crianza el estilo de cómo hemos crecido y cómo se han expresado nuestros padres en referente a su estilo de comunicación y es por ello que a medida que uno va experimentando va desarrollándose busca lo adecuado que es una comunicación asertiva sí pero también hay que buscar el punto medio el homestad sí Renan 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 está ahí ¿no? de preguntarte ¿no? Renan ¿qué te llevas hoy? ¿qué aprendiste hoy? Bueno de lo que aprendí hoy es identificar a las personas no las distintas actitudes que tenemos no sea el que está pasivo pasivo o pasivo o pasivo eso me llevo bien bien en grado ¿no? no sabía en grado de grado claro hay muchos estilos de comunicación pero se usa el más adecuado y listo chicos eso sería todo por esta semana les ya nos queda solamente una sesión una sesión que es este jueves a las 7 hasta las 8 y media les pido puntualidad ya pasé asistencia ustedes tranquilos y en la última sesión se va a ver la parte de los premios que se le mencionó previamente así que asistan los que no están en la reunión presente ese día por más que hayan participado no les pongo en la lista del sorteo para que se ganen sus cuentas y que presente muy tarde Kevin ya te tengo en la lista negra que cosa me había estudiado en sótano no pude no pude entrar no importa Kevin sé que has participado durante esto podría ser el final dice yo ingreso a partir de la 7 y media no importa en la primera parte es la parte de la introducción pero en todo caso trata de ingresarlo más temprano porque el sorteo es ya terminando ya la sesión número 12 y se le va a tener en cuenta todas las participaciones su asistencia y eso sería todo chicos gracias por la asistencia Kevin también tengo en cuenta has participado muy bien has preguntado por mí el único que ha preguntado gracias y ya pueden ir retirándose hasta hasta el jueves chicos se acabó chau y